Bueno mira te cuento que desde la dirección en el transcurso de este año hemos estado acompañando a 18 personas trans, son adolescencias que oscilan entre los 13 a los 24 años más o menos. El acompañamiento que hacemos es asesorar en cuanto a cambio registral, acompañamos a las familias, tenemos un espacio por la tarde donde nos podemos encontrar con las familias. Sobre todo a sacarse dudas en cuanto al temor que le genera a veces esto de que les dicen que son trans y bueno y el temor radica generalmente en cuanto al estigma que puedan llegar a sufrir. También asesorar en cuanto a la ley 26.743, la ley de identidad de género, cómo tienen que ser respetadas las personas trans en las instituciones escolares. Tenemos también durante muchos años, hemos venido capacitando también docentes, entonces nos han quedado como docentes, voy a decir aliadas en diferentes instituciones escolares que genera este que estemos en contacto permanente. Esto de que las instituciones están obligadas a registrar a sus hijos, a sus hijas, a sus hijes con el nombre que expresan, la auto percepción y también con el género digamos. Las adolescencias de las instituciones ya están respetando la identidad de muchos compañeros y bueno y eso creo que es un gran avance, digo, al menos del trabajo que venimos haciendo. A veces se comunican a través de Instagram, Instagram es una red social que utilizan las adolescencias para comunicarse, sino también es porque alguien les cuenta, les dice, digo, o porque hemos participado en algunas capacitaciones en las escuelas y entonces nos van quedando los contactos ahí. Generalmente sucede que cuando damos una charla se acerca alguien y nos cuenta, bueno, que nos cuenta su identidad, digamos, y entonces a partir de ahí lo que hacemos es empezar a hacer un trabajo con esa institución. También lo que hacemos llegar a las escuelas son guías prácticas que hay para el acompañamiento del colectivo Trans Travesti, digo, no binario también, digo, como para que puedan tener las herramientas necesarias para poder hacer ese cambio registral, ¿no? Yo celebro mucho también que no sean solamente las instituciones escolares que estén trabajando de esta forma o que podamos trabajar dentro de estos lineamientos, digo, consultándonos, digo, sino que también sean las familias que están acompañando. Nosotros también estuvimos trabajando un tiempo atrás con un club de acá de Trelew también, digo, estuvimos dando una charla, porque también los clubes se están preguntando, digo, bueno, qué hacemos, ¿no? En esto de querer garantizar, digo, el deporte para todas las personas, digo. Cuando las personas trans se encuentran con ciertas limitaciones en determinados lugares, el lugar que acude, decimos nosotros, es la defensa pública. A nosotras nos queda articulado, digamos, a ver, hay una mamá o un papá que no puede avanzar porque, no sé, por cualquier cuestión, nosotros ya hacemos el contacto, por ejemplo, con la defensa pública y de esa forma ya esa persona es esperada, ¿no? Digo, hemos podido generar ese canal, esa red, digo, de trabajo, que es muy importante, digamos, porque, digo, justamente estamos trabajando también de esta idea de no revictimizar a las personas, digamos, ¿no? Por ahí también, bueno, nos cuesta un poco con las obras sociales, digo, ¿no? Las obras sociales son bastante reticentes a respetar la ley 26.743, digamos, me parece que las obras sociales en ese sentido, digo, estoy pensando en cuestiones de hormonización o de alguna cirugía, voy a decir, del colectivo travesti trans, siento como que dicen, bueno, si quieren algo que presente un recurso de amparo, ¿no? Y me parece que es, digamos, también es algo que ya deberíamos tener resuelto con las obras sociales, digo, cuesta muchísimo, cuesta muchísimo. Y eso también le genera ciertas angustias a esos padres que están acompañando, a esas madres que están acompañando, que es que no encontrar la respuesta porque a eso que nosotras le decimos, que la ley es simple, que es fácil, digo, encontrarse con ese tipo de entorpecimiento, voy a decir, en que poder garantizar derecho, pareciera ser que es la forma en que el sistema tiene aún todavía de generar ese control sobre nuestras corporalidades. ¿Y a partir de qué edad usted considera que ya se auto-percibe la persona respecto al género que decide? Nosotras tenemos una encuesta que hicimos ya por el año 2016 y estamos hablando a veces cuatro o cinco años, digo, menos también. Una ya sabe quién es de... Es importante empezar a trabajar ahí, ¿no? Exacto. Digo, empezar a poder acompañar ahí, cuando tenés cuatro o cinco años ya, digo, empezar a acompañar ahí, eso le genera otras posibilidades, digamos, la autoestima crece de otra forma. Si tu familia te acompaña, si tu familia te arropa, arropa tu identidad, digamos así, seguramente esa persona va a tener todo un mundo para explorar, digo, desde el mismo acompañamiento. Y digo, y eso tiene que ver también con todo un trabajo silencioso que vamos haciendo desde la dirección, digamos, porque bueno, porque vamos cuidando a las personas, porque nos vamos cuidando entre nosotras mismas, entre nosotras mismas también, digo, ¿no? Y después, digo, ver cómo empieza la vida, cómo transita la vida por otro lugar, digamos, ¿no? Ya no es solamente la dirección de diversidad y género que anda como pujando, digamos, sino que hemos logrado que otras instituciones también tengan ese compromiso con esta dirección. Digo, voy a decir el compromiso no con la dirección, sino con poder generar otro tipo de ciudadanía. ¡Gracias!